Hay grandes empresas que, por ejemplo, no saben manejar tampoco su tesorería. Y hay que establecer que normalmente tenemos un fondo de flujo efectivo de corto plazo y un fondo de efectivo de largo plazo. Entonces, el fondo de largo plazo, pues hay que invertirlo a más largo plazo. No lo podemos invertir todo a mesa de dinero a un día. Sería irrazonable, ¿no? Entonces, hay que ver esto. ¿Cuánto de ese dinero es para el corto plazo y cuánto dinero es para el largo plazo? Y, obviamente, tener una estrategia diversificada. En otras palabras, no estaríamos invirtiendo todo el dinero a un solo instrumento. ¿Qué es lo que hacen las empresas cuando invierten la mesa de dinero a un día, no? Es lo que hacen, meten todo el dinero en un solo instrumento y tan, tan, se acabó. Obviamente, su volatilidad es muy baja, su riesgo es muy baja, la liquidez que tienen es muy buena. Sin embargo, pues ese dinero está ocioso porque podría estar invertido o en otro instrumento de inversión o podría estarse buscando algunas otras formas de inversión dentro de la empresa, ¿no? Así que estos aspectos, que en este caso son seis, ya los habíamos visto algunos. El objetivo de inversión, recurso disponible, rendimiento objetivo, que es lo que nos va a permitir escoger el instrumento de acuerdo a la volatilidad adecuada, ¿no? Si tú quieres un rendimiento del 7%, pues no vas a buscar un instrumento con una volatilidad del 20%, ¿no? Con una desviación estándar del 20%. Y hay que tomar en cuenta el plazo, ¿no? No todo el dinero debemos invertirlo a corto plazo, alguno quizá a mediano plazo. Y hay que diversificar la cartera, ¿no? Hay que diversificar esta cuestión. Bueno, aquí es donde lo que pongo o trato de explicar que normalmente lo que es la deuda bancaria y lo que es la deuda gubernamental, o sea, estamos hablando aquí de sedes bancarios o pagares bancarios. En este caso estamos hablando de sedes a diferentes plazos. Pues obviamente el retorno es bajo y el riesgo también es bajo. Ahora, ya cuando empezamos a subir y querer generar mayor retorno o rendimiento, como son las fibras, por ejemplo, aquí está el instrumento, ya es de riesgo. Y así como también la deuda corporativa, como son los bonos o certificados bursátiles, si es que invertimos en el mercado de valores, sube su rendimiento, pero junto con ello sube el riesgo, ¿sí? Y ya si invertimos en acciones, pues obviamente sube el retorno, pero también sube el riesgo, ¿no? Y aquí nos pone acciones o instrumentos derivados. En estos instrumentos fueron los que invirtieron los de la comercial mexicana y perdieron la empresa. O sea que ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que yo sugiero? Pues esta parte de aquí, no tener un alto retorno, pero manejamos un riesgo a cierto nivel, ¿no? A menos que tuviéramos algún fondo de contingencia de largo plazo, pues a lo mejor estaríamos buscando parte del dinero, invertirlo en algún instrumento que esté, vamos a decir, a un retorno medio y a un riesgo medio, ¿no? Aquí estaría el conservador y aquí sería el moderado, ¿no? En este nivel, bajo ese alineamiento. Bien, esta es la forma en que vamos a tener que administrar nuestro portafolio de inversión. ¿Cómo formulamos los objetivos con estos cuatro aspectos que ya mencionamos? Uno es la liquidez, o sea, ¿qué tanta liquidez voy a necesitar? Dos, el plazo. Tres, el rendimiento. Otro, obviamente esos tres factores están muy relacionados. ¿Por qué? Porque si tú quieres mucha liquidez a plazo de un día con un rendimiento, pues va a ser muy barro, ¿no? Hay otros instrumentos que te permiten tener liquidez, pero son plazos más largos y que obviamente el rendimiento crece. Tú vas a manejar el riesgo, no vas a aumentar mucho el riesgo, pero obviamente invertir en ciertas sociedades de inversión, por ejemplo, que a lo mejor manejan instrumentos de deuda privada o gubernamental, pero que a lo mejor invierten a más largo plazo. Esas sociedades de inversión lo que te permiten es tener un portafolio de inversión ya integrado en la sociedad de inversión. Por lo tanto, tú inviertes en una sociedad de inversión y ya tienes tu portafolio, ¿no? Quizá sean algunos, por ejemplo, hay algunas sociedades de inversión que no son ni de corto plazo ni de largo plazo, son de mediano plazo y esos para mí son los más ideales para este tipo de empresas, ¿verdad? De persona moral. Pueden manejarlo y tienen muy buena liquidez, tienen un rendimiento bastante aceptable, bastante adecuado, ¿verdad? Y obviamente tienen una liquidez, más o menos en una semana ya puedes vender el fondo, ¿no? Y no tienes ningún problema con ello. Por eso es importante los dos modelos que les enseñamos, para que siempre tengan la liquidez de acuerdo a las condiciones que manejan y de acuerdo a los ingresos y egresos que se manejan en la empresa, lo que te va a decir cuánto es el dinero efectivo que necesitas para poder tener los costos totales mínimos y así tú puedas dirigir tu inversión financiera de forma completa, sin estar especulando tanto cuánto dinero vas a necesitar en la chequera. La otro aspecto es cómo vas a evaluar tu portafolio. Pues lo que menos podemos pensar es la inflación. Es decir, bueno, ahorita está bien cañón, ¿eh? Porque si traemos una inflación del 8.41%, pues la verdad es que ahorita el CETECIT está pagando, bueno, ahorita bajaron un poquito los de corto plazo, te están pagando el 9.78%, o sea, estás un poquito arriba de la tasa de inflación. Ahorita conseguir rendimientos de este tamaño, pues sí están bastante complicados, ¿no? Pero normalmente el Banco de México maneja una inflación del 3% más menos 1%, o sea, entre el 4% y el 2%. Esa sería una forma de evaluar. Si tú ganas una tasa por abajo de la inflación, pues se puede decir que está mal evaluada el rendimiento, ¿no? Ni modo. Pero es una forma de evaluarlo para ver qué tan bien estás invirtiendo tu dinero. Bueno, obviamente el rendimiento, como dijimos, va a depender de la liquidez, el plazo y el riesgo. Muy líquido, menos rendimiento. Bajo plazo, bajo rendimiento. Bajo riesgo, bajo rendimiento. Así que ya nosotros podríamos estar combinando, de ahí la importancia de generar un portafolio de inversión. Ahora, luego hacemos un análisis de la inversión. Hay que ver siempre el entorno económico. Ahorita el Banco de México está subiendo las tasas porque la inflación se le fue para arriba. Tan pronto empieza a descender la inflación, muy probablemente el Banco de México va a empezar a bajar las tasas de interés. Entonces, también, tu estrategia va a depender del entorno económico. Eso es muy importante. Cómo esté, sobre todo, la política monetaria del Banco de México, que es el que, de alguna forma, llega a mover las tasas de interés, ¿no? De acuerdo a lo que requiera la economía. Ya sea que la requiera con altas tasas de interés o bajas tasas de interés. El instrumento, pues, solamente podemos clasificarlo en tres. Renta fija, que son los menos riesgosos. Renta variable, que son los más riesgosos. Y de cobertura. Estos instrumentos de cobertura, muchas veces se utilizan como renta variable. Pero la de cobertura realmente es como para cubrirte de movimientos muy fuertes en la economía, ¿no? Es decir, no son instrumentos muy rentables, pero cuando se da una coyuntura económica adversa, entonces ahí es cuando te sacan de apuros este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, mientras tengamos inversión en cobertura, pues, no vamos a tener mucho rendimiento. Por eso, de alguna forma, lo que se puede sugerir es que se tenga 85% en instrumento de renta fija. Quizá pudiéramos tener un 5, entre 5 y 10% en renta variable. Y un 10% en cobertura. Puede ser dólares, puede ser euros, puede ser oro, puede ser plata. En fin, este tipo de instrumentos. Más o menos esta pudiera ser una cartera conservadora tirándole a moderada. Y que te puede mantener tanto la liquidez como la rentabilidad en un momento. Y obviamente, este 10% lo estamos manejando por el entorno económico, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, el tipo de cambio se quedó en 1934, creo, el interbancario. Ahí, ¿dónde estás? Currency, 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 Comodities, Forex. Acá está. Sería 1934. Sin embargo, hay algunas, por ejemplo, hay un banco en Estados Unidos de inversión que es JP Morgan, que dice que está 20% sobrevaluado el peso, ¿no? Y también Banorte sacó un informe la semana pasada. Yo creo que lo va a sacar el próximo lunes, aunque está fechado al día de hoy. Pero normalmente lo sacan en su página de internet para el lunes. Ellos están diciendo que más o menos está sobrevaluado 12%. O sea que el peso está muy sobrevaluado. Y, bueno, eso nos da una idea de que a lo mejor hay necesidad de cierto tipo de cobertura, sobre todo si manejan dólares, ¿no? Entonces, por lo tanto, para administrar la inversión financiera necesitamos formular los objetivos, formular el método de evaluación y obviamente también ver el análisis a través del entorno económico y el instrumento que vamos a estar utilizando. Por supuesto, hay sociedades de inversión que ya manejan esta cartera, ¿no? Ya no tienes que hacer más que comprar la sociedad de inversión y punto. Si acabo, ya no tienes que manejar más cosas, ¿no? Estos son los intermediarios que les estamos dejando aquí para que ustedes lo vean. De todos modos, en el Diplomado de Finanzas, ahí hablamos más, nos adentramos mucho más al mercado financiero y obviamente hablamos más a detalle de cada institución financiera y también de los diferentes instrumentos que se pueden manejar. Por lo pronto, queremos quitarnos de nuestra mente que solamente hay bancos, ¿no? Entonces, tenemos dentro de lo que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenemos el sector bancario que son tanto el banco comercial como la banca de desarrollo. En el banco de desarrollo casi no hay posibilidad de inversión porque son bancos de segundo piso, es decir, son bancos que no atienden a la gente. El banco comercial, que es la banca múltiple, es de primer piso, ese sí tiene trato con la gente en general. Pero existen las posibilidades, por ejemplo, de tener dentro del banco de desarrollo lo que es el Banco del Bienestar y NAFINSA, ¿no? El Banco Nacional Financiera. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque a través de ellos puedes manejar lo que se conoce como CETES directo y además actualmente ya tiene fondos de inversión que están basados en CETES o están basados también en bonos gubernamentales. Entonces, solamente los puedes actirir a través del BANCEFI o de Nacional Financiera. Luego, tenemos el sector de intermediarios financieros no bancarios. Estas son las organizaciones auxiliares de crédito. Entre la más importante está la SOFOME. La SOFOME es la que maneja normalmente ahora lo que es el factoraje financiero. Pero ahí ya estamos hablando ya de condiciones un poquito adversas. Es decir, si alguien quiere un factoraje financiero es porque ya no puede cobrar sus cuentas por cobrar, válgame la redundancia. Y por lo tanto, tiene que entrar en un factoraje financiero. También están las almacenadoras generales, que es cuando no puedes vender tu inventario y ya necesitas el dinero. Entonces, puedes ir a ciertas almacenadoras que te otorgan un certificado de depósito y ese certificado de depósito lo puedes vender y eso te da liquidez. Tanto una como la otra te da liquidez. Entre también de estos están, bueno, esto ya depende de cada quien, están las uniones de crédito donde adquieres o puedes adquirir bastante buenos rendimientos, pero tienes que ser parte de la unión de crédito y solamente pueden ser agremiados. O sea, estas uniones de crédito no pueden dejar entrar a menos que sean socios. No tienen puerta abierta al público en general como si sucede eso con la banca. Entonces, hay que tomar eso en cuenta y tiene muy buenos rendimientos, pero tienes que ser parte de la unión de crédito y para ello tienes que ser agremiado. Si es una unión de crédito de pescadores, tienes que ser pescador. Si es una unión de crédito de electricistas, pues tienes que ser electricista. Si es de curtidores, pues tienes que ser curtidor, por lo menos una empresa que se dedique a eso. Pero son algunas opciones que también se tienen y que hay que tomarlas en cuenta. Y la otra, lo que yo les mencionaba, no, bueno, ahora ya no es Bansefi, ahora es el Banco del Bienestar. Son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares que obviamente son microfinancieras, es decir, van dirigidos a agentes económicos de bajos o escasos recursos como son la microempresa o los microempresarios. Pero tú puedes invertir el dinero en ellas. Te conviertes en socio, pero no tanto como en la unión de crédito. Te toman como socio y obviamente se ganan de entre dos, tres puntos porcentuales por arriba de lo que te pagan normalmente el mercado. Es decir, consigues con mucha facilidad en la tasa de interés interbancario de equilibrio y a veces hasta la puedes conseguir por arriba, ¿no? Simplemente que el riesgo, pues es un poquito mayor porque el dinero es prestado a microempresas y microempresarios. Hay que saber escoger y ver cuál es la adecuada, pero esa es otra opción que tienes, ¿no? Hay que recordar que la... Había una que se llamaba FICREA que quebró. No, no quebró. Más bien hubo fraude, ¿no? Ahí hubo fraude. Ahí la Comisión Nacional Bancaria no hizo bien su trabajo. Pero quienes tenían como clientes era a la Cámara de Diputados nada más y nada menos, ¿verdad? Por las tasas que pagan. Digo, pero que se me parece que se den una idea, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión. Luego tenemos el sector bursátil donde tenemos inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores. Los intermediarios que tenemos para poder entrar a este tipo de inversión son las casas de bolsa, son las sociedades de inversión, que son operadoras de sociedades de inversión. Todas estas normalmente están dentro de grupos financieros, que fue cuando se generó la extranjerización, que es lo que le decía yo a Verónica. Aquí empezaron lo que son los grupos financieros. Es decir, un grupo financiero tiene un banco, tiene casa de bolsa, tiene operadores de inversión, tiene, no sé, una SOFOME, tiene, no sé, son varias instituciones, pero que pertenecen al mismo grupo financiero. Entonces, en donde estén ustedes, pues pueden preguntar. Casi todas tienen casa de bolsa, casi todas tienen sociedades de inversión u operadora de sociedades de inversión, de renta fija, de renta variable y de cobertura. De las tres manejan. Casa de bolsa es la más versátil porque ahí encuentras y puedes invertir en todo lo que hay, en todo lo que existe, ahí lo puedes invertir, todos los instrumentos que hay. Y hay unas que se llaman distribuidoras de sociedades de inversión. Estos no pertenecen a ningún grupo financiero, es decir, son, son instituciones independientes. Esto es importante porque la asesoría en México no existe. ¿Por qué digo que no existe? Porque todos los asesores financieros trabajan para una institución financiera. Ellos les pagan, le paga el grupo financiero, no le pagas tú. Entonces, ellos jamás te van a sugerir algo que no le convenga a él y al grupo financiero. Entonces, aquí sí hay conflicto de intereses. Por eso digo que la asesoría financiera en México no existe. Sin embargo, estas distribuidoras son un tanto independientes. ¿Eso qué significa? Significa que no pertenecen a ningún grupo financiero y por lo tanto ellos solamente te van a ofrecer te van a ofrecer sociedades de inversión. Solamente. Solamente que, en este caso, como son independientes, te venden sociedades de inversión de BBVA, de Citibana Mex, de Templeton, de de Actimber, de Seibanco, de Multival, bueno, Multivalores o Multibanco, en fin. ¿Qué significa eso? Que te pueden vender sociedades de muchos grupos financieros. Ellos no tienen una una comisión específica por ello, sino más bien la comisión que te cobran es por que te dan posibilidad de entrar a muchas sociedades de inversión de diferentes grupos financieros. Por lo tanto, ese conflicto de intereses casi no existe. Obviamente, pueden entrar personas morales y pueden, en todas las que he dicho, pueden entrar personas morales. Y el otro sector es el sector bursátil, pero de derivados. Aquí no sugiero que metan nada. A menos que lucen como cobertura, no inviertan el dinero en derivados. En el MECSDER no lo inviertan. ¿Verdad? Claro, hay que también recordar que dentro de algunas sociedades de inversión, si me regreso, de renta variable, hay algunas que sí tienen derivados metidos. Hay que tener mucho cuidado. Que se le llaman notas estructuradas. Notas estructuradas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? También en el en el en el diplomado de finanzas, que es introducción a las finanzas estructurados. Ahí hablamos muy bien qué significan estos instrumentos, pero son debrados, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que preguntar, aún también hay de renta fija, hay que tener cuidado, nada más hay que preguntar si la sociedad de inversión tiene notas estructuradas, para que no haya ningún problema. ¿Bien? Pero, mejor MECSDER, nada. Ahí no se meten. Bien, entonces, aquí dejamos estos organismos. Obviamente, es el organismo como tal. hay una cantidad muy grande dependiendo del grupo financiero, ¿no? Al que ustedes quieran entrar. Bien. Aquí solamente reiteramos, son instrumentos de renta fija, se conoce el flujo de efectivo que se va a generar, sabemos qué tasa vamos a ganar, sabemos cuánto dinero vamos a retornar en la inversión, ¿verdad? Con qué capital. La renta variable no se conoce el flujo de efectivo, puede que ganes, puede que pierdes. Entonces, hay que tomar eso muy, muy claro. Ahora, los rendimientos normalmente se manejan a través de intereses, es decir, se aplica una tasa a un capital o al precio de un título y eso te van a pagar de intereses. Hay otro que es ganancia de capital, eso es porque compras barato y vendes caro, a eso se le llama ganancia de capital. Y hay algunos instrumentos que son híbridos, que son mixtos, es decir, que son de ganancia de capital, pero también pagan no precisamente intereses, sino pagan un rendimiento, ¿no? Normalmente estos híbridos se les conoce como fibras, que es la que les mostré un momento. Las fibras son instrumentos de inversión de fideicomisos inmobiliarios. Entonces, este instrumento se le llama que es híbrido porque tú lo puedes comprar a un precio, pero se comporta como una acción, así de plano, como una acción. Entonces, se aplican análisis fundamental, análisis técnico, para saber cuándo puedes comprar, cuándo está barato y puedes obtener una ganancia de capital. Pero además, te pagan no un interés, sino como una especie de rendimiento que es el origen de la renta que estas inmobiliarias realizan en todas lo que son sus bienes inmuebles, pueden ser naves industriales, pueden ser hoteles, pueden ser plazas. Entonces, por ejemplo, hay una fibra que está ligada, no sé cuántos vivan aquí en la Ciudad de México, pero si se acordarán los que están en la Ciudad de México, había una plaza de toros que se llamaba Cuatro Caminos, justo en la frontera con el Estado de México y el Distrito Federal, y ellos están financiados a través de una fibra, ¿no? Entonces, si tú compras esa fibra, pues ellos de toda la renta que se genera a través de esto, que normalmente el 70% debe estar invertido en bienes inmuebles, obviamente eso lo tienen que pagar a los que compraron esa fibra. Entonces, es como una especie de, no es interés propiamente, pero sí es un pago periódico, ¿no? cada año, cada semestre, pero además tú lo puedes comprar y vender para ganancia de capital. Entonces, son la forma en que se generan los rendimientos, ¿verdad? En este tipo de mercado financiero, sea bancario, no bancario o bursátil, refiriéndonos a la Bolsa Mexicana de Valores, quitando lo que es derivados, ¿ok? Bien, ahora, aquí está el asunto, aquí está el punto que queremos nosotros subrayar, la prevención de la liquidez en el entorno económico. Creo que, ya ustedes saben que muchas empresas, lamentablemente, se han complicado por el asunto de la liquidez. Ya hemos dicho que la liquidez es un síntoma de quebranto, no quiere decir que vayas a quebrar, pero sí es un síntoma que si no lo resuelves, a la larga te puede causar muchos problemas, ¿no? Normalmente, la dificultad financiera se asocia con la falta de liquidez, ahí empiezan los problemas. Ahora, el grado de dificultad dependerá de la reestructura financiera de la empresa, es decir, si una empresa tiene falta de liquidez y realmente las condiciones de tu empresa no son que puedan ser sujetas de crédito, entonces, ahí es donde viene un poquito el problema. Por esa razón, nosotros sugerimos lo que ya vimos, hay que checar las razones financieras, el punto de equilibrio, el grado de apalancamiento operativo, el índice de endeudamiento, también así como políticas de crédito, de inversión y financiamiento, ¿no? Y la generación de flujo efectivo interno, es decir, cuánto dinero estás generando para poder autofinanciarte, que es una de las cosas que hemos estado repitiendo en todos los casos. Entonces, todo lo que se estuvo analizando respecto a lo que es la liquidez, el efectivo, hay que hacerlo. Y eso hay que hacerlo pero de forma regular, ¿no? O sea, ahora sí que como las mujeres al ginecólogo y los hombres pues al, no sé, algún especialista que vea próstatas y cosas de esas, pues hay que hacerlo de regla, de ley. Para que